voy a preparar mi desayuno les voy a compartir esta receta súper fácil de preparar aquí ya agregué un poco de aceite de olivo muy poco como pueden ver hice un jitomate no la mitad de un jitomate era grande en rodajas y las voy a estar agregando de esta manera y un poquito para agregarle lo demás y ya este punto les voy a agregar los demás ingredientes esta receta es fácil que le puedes agregar básicamente lo que tú desees los vegetales que sean de tu preferencia yo lo he hecho de espinacas no tengo pero esto no me va a detener a comer saludable voy a agregarle cilantro a mi me encanta el cilantro y le voy a agregar cebolla morada la cebolla morada le da un sabor súper delicioso y como les decía le pueden agregar bell pepper le pueden poner chile poblano espinacas jamón lo que sea de su preferencia a mí me encanta la cebolla así que la verdad estoy echando bastante cebolla y enseguida les muestro lo demás aquí ya le voy a estar agregando el huevo solamente tengo lo de un huevo este así entero pero le voy a estar agregando claras de huevos y esto ya es a tu gusto si tú deseas hacer esta receta con 2 3 4 huevos completos eso ya es la preferencia al gusto de cada quien yo lo voy a estar haciendo con claras le voy a agregar pimienta un poco de pimienta esta receta no va a salir igual como la foto que puse el martes porque ese día usted estoy agregando sal de grano les decía porque esta receta con claras de huevo los que hice ayer eran tres huevos enteros entonces se se prepara diferente se cocina diferente pero igual por hoy quiero comer más claras que yemas y a este punto lo voy a estar tapando hasta que el huevo quede bien cocido tomar la decisión a cómo te gusten los huevos te gustan blanditos y te gustan súper cocidos a mí me gusta también cocidos así que yo los voy a estar dejando coser un poco más pero si a ti te gustan blanditos ya los puedes retirar miren aquí ya se está cociendo el huevo que delicioso yo le voy a estar agregando un poco de perejil esta es la cantidad que tú desees a mí el perejil me gusta mucho le da muy buen sabor bueno a mí me gusta todo realmente no soy delicada todo me como y como yo soy toda una buena mexicana me encanta el chile así que le voy a estar poniendo unas gotitas solamente poquito porque este chile pica pero demasiado así que como es para tener el saborcito y lo voy a seguir tapando para que termine de cocerse bien este delicioso desayuno ya quedó listo vamos a disfrutarlo